Música 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 ¡Gracias! 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 Un hombre pidiendo que bailen plutôt Y solicitando a la bailada Nos emmenys son pernos Mirando ya en el centro, viendo que se reto, que te sale a ser un maio reto, que te sale a ser un maio reto, que te sale a ser un maio reto. Llegando a paso a mi, frente a la junia, para el borracho que yo soy, que te sale a mi gozo, que te sale a la calle, así como la cerveza, que te va a dejar de ir a la calle, todo lo que se debe ser. Música 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.